Música Vamos a conversar con el licenciado Hugo Báez, director de planificación de la empresa Timbó. ¿Qué tal licenciado? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de Encarnación, en este segundo congreso de Vialidad y Tránsito. Sí, realmente impresionante la cantidad de participantes en este evento. Estamos acompañando a todos nuestros clientes, que la mayoría son clientes del sector vial, la construcción, y venimos a presentar y apoyar nuestros productos que tenemos para la oferta de ellos. Ya hace unos años la empresa Timbó, también metido en lo que es la construcción. Sí, desde el año antepasado comenzamos ya con los camiones Sinotrack, y también con los semirremolques, estuvimos trabajando mucho con lo que es la parte de la diversificación de productos, y estamos trabajando específicamente con la parte de Vial, con la gente de construcción, tenemos muchas alternativas. En este caso, los camiones Sinotrack, tenemos diferentes modelos, que pueden transportar todo tipo de materiales, y también para todo tipo de terreno. También tenemos los semirremolques, y como sabrás, los semirremolques están los basculantes de 25 metros cúbicos. Estos camiones que estamos viendo, Hugo, ya vienen de fábrica con su cachamba. Sí, la ventaja que tenemos en Timbó es que tenemos varias alternativas. Aparte de la parte financiera, que somos muy sólidos en esa parte, tenemos también la parte, me refiero a la parte de financiación, tenemos también diversidad de productos, muchas alternativas de productos, de entre ellas la que estás mencionando, algunos vienen ya de fábrica con su volquete, y otros fabricamos acá en Paraguay, damos mano de obra aquí nacional a las industrias nacionales, a las metalúrgicas, y estamos combinando un poco para todo tipo de clientes. Timbó, con una casa central y varias sucursales en todo el país. Sí, actualmente tenemos siete sucursales en la casa central. En la casa central tenemos todo el apoyo, la parte logística, sobre todo con Fixi, que es nuestra división de la parte postventa. Tenemos la garantía y respaldo de todos nuestros productos a través de Fixi. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir un poco disfrutando de lo que es este segundo congreso de vialidad y tránsito que se realiza en el Hotel Savoy, en la ciudad de Encarnación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, invitamos a todos los potenciales clientes a acercarse a Timbó, tenemos muchos productos, y estamos con esto como para poder apoyarles en todo lo que sean obras viales. ¡Gracias!